Ante una economía mundial en recuperación, muchos buscan opciones confiables y rentables para invertir su dinero. Una de ellas es el mercado inmobiliario, que permite obtener grandes rentabilidades a futuro. Nuestro aliado Valora Analítica nos hizo llegar cuatro recomendaciones para invertir en ese mundo con poco dinero y evitar que se vuelva un dolor de cabeza. Aquí se las compartimos. Fideicomisos inmobiliarios Esta herramienta permite invertir en un proyecto inmobiliario sin necesidad de comprar la totalidad de un inmueble. Una persona podrá aportar ciertos fondos para invertir en un proyecto como un hotel, un conjunto de propiedades y locales comerciales que estén dentro de un fideicomiso, es decir, una empresa que se encarga de administrar las propiedades y luego de repartir las ganancias. Comprar casas en remate y luego venderlas Un apartamento que se encuentre en remate puede ser adquirido por cerca del 70% de su valor, es decir, en la práctica podría adquirir un inmueble, por ejemplo, que cuesta 50 millones en 35 millones. Lo bueno es que puede venderlo en su valor comercial y ganarse esos 15 millones. Tenga en cuenta que muchas veces este tipo de propiedades también requieren arreglos y ajustes, por lo que debe tener en mente estos gastos. El crowdfunding inmobiliario Esta modalidad es muy similar al fideicomiso, sin embargo, en esta se hace una inversión colectiva en un proyecto de construcción a través de una plataforma digital. Luego se obtienen ganancias periódicas por esta, pero sin ser dueños del proyecto. Esa forma de invertir es relativamente nueva en el mercado de bienes raíces, pero muy popular entre los empresarios emergentes. Compre una vivienda sobre planos Los proyectos que aún no cuentan con un apartamento o casa modelo pueden ser una excelente opción. Al comprar una vivienda sobre planos puede adquirirla a un precio mucho más bajo, y durante la construcción ese proyecto se puede valorizar, por lo que usted puede llegar a ganar entre el 20 y el 50% de su inversión inicial. Siga el desarrollo de esta y otras noticias en nuestras redes sociales y en pulso.com